Estamos ya con el doctor Gabriel Pérez Corona, a quien le agradezco mucho que haya aceptado venir hoy, porque el martes le pedimos que nos cediera su espacio, porque tenemos muchas entrevistas aquí el martes. Gabriel, muchísimas gracias. No, al contrario, señor, es un honor y en viernes de lujo. Además, ya más tranquilo, sin cirugías ni nada, o sí. No, no, con mucho confort y de verdad muy agradecido por todo esto que está sucediendo en la salud en el Estado, esta unión entre las ciencias sociales, me parece que es muy agradecido, para presentar todo esto que es una fórmula de manera nueva y distinta, y no con esto diciendo que la experiencia o los tiempos pasados no son buenos, sino es un enlace, es un vínculo para esta nueva forma de… Una medicina más social. Así es, más social, más inclusiva, haciendo mucho más hebra entre las personas y los ciudadanos, y por sobre todo las oficinas municipales que le entren de llena a ser operativos. Y nos hablas de eso hoy precisamente, salud municipal. Salud municipal es el tema donde entramos… Así es, el doctor Villasana, que bueno, le tocó de alguna manera esta dirigencia del ayuntamiento en la salida de la anterior alcaldesa, me da la impresión que es corto el tiempo ya, pero sí en la víspera de todo lo que viene. Dicen que lo tuvieron que llevar ahí porque había muchas cosas que sí caprizaron. Así es, entonces fíjate que sí, la política también cura heridas y también las abre. Aquí entonces lo que nosotros estamos haciendo es… La buena política las cura. Claro que sí, y sana, porque te sana a partir de esperanza, te enlaza con fe, y por supuesto la política… Con transparencia. Claro, la política te hace menos lágrimas, señor. Y en salud, cuando un hijo, por ejemplo, está esperando la salud de su mamá, ahí se le retiran los dolores. Esa es la parte tangencial que nosotros debemos de imperar en las puertas abiertas de las oficinas en salud. Bueno, ¿y funcionan en los municipios las direcciones de salud? ¿Están como relleno? A ver, ¿tú qué diagnóstico tienes ahora? ¿Sí qué diagnóstico? Le pegaste al clavo y lo dices muy bien. Aquí hay que regresar a la esencia de la parte contigua de la persona, el barrio, la colonia, el individuo, los colonos y las presidencias municipales. La salud está, por ejemplo, en distritos, podremos decirlo así, y en León es muy curioso porque está el 7 y bueno, todo el municipio es a partir de uno mismo. Pero en el sur te puedo decir que hay 6 o 7 municipios apegados a una jurisdicción. Entonces, tan distinto es, por ejemplo, a Cámbaro, con sus problemas de desigualdad, con sus problemas de crimen organizado, con sus problemas identificados socialmente, a que puede llegar a ser tan distinto como Coroneo, por ejemplo, como Cámbaro, que está muy cerca. Entonces, hay lugares en que ni siquiera puedes penetrar la salud porque esta parte del tejido social que se ha distanciado del buen vivir, entonces ya no te puede hacer la procuración de la salud. Bueno, y debe haber municipios que no tienen ni siquiera una plaza para un médico. Así es, no tienen ni siquiera una oficina municipal para ser operativo de su área, porque entonces la normatividad en el Estado es parte operativa y parte normativa. Lo que nosotros entonces en esta innovación aportamos es de que los gobiernos municipales tomen por asunto de primer nivel la salud. Es decir, quienes tendrían que estar avisando de qué pasa en tu municipio, pues es el que más lo conoce y el que está directo. Así es que el jefe del ayuntamiento en ese momento es el que debe dictar las políticas a seguir en particular. Pero luego no tienen recursos, Gabriel, incluso donde hay una dirección de salud. ¿Qué se puede hacer? ¿Sólo ser el que le avisa a la Secretaría de Salud lo que está pasando? Yo creo que este es el tema toral. El principio del federalismo, bueno, pues es la acción municipal. Aquí es donde le deberías de otorgar, uno, la confianza, dos, el entrenamiento y por supuesto el tercero, que es la obligatoriedad de la transparencia en ese último paso. Es decir, no te quedes viendo. Es decir, justificando, es que no me dan el presupuesto, es que no me alcanza. No, no, no. O sea, en tu censo de la salud y en tu censo de necesidades, bueno, vamos a cubrirla donde la Secretaría en el Estado sería la parte normativa y de vigilancia y de arbitraje. Más sin embargo, el operativo responsable de la salud directa, de quien eligió a su partido político y conformó y sujeta a su ayuntamiento, bueno, pues es la presidencia municipal. Ahí, entonces tendrías el arreglo sin intermediarios. Es decir, los hospitales localizados ya en sus franjas que están muy designadas, ahí tienes que... ¿Te lo darías al municipio? Bueno, tendrías que hacer una vinculación operativa con el municipio. Tendrías que darle eso y el presupuesto. Claro. También. Descentralizas. Es ya muy grande el Estado para la Secretaría de Salud como lo tenemos hoy. Una pequeña burocracia desde Guanajuato dirigiendo esto está mostrando que es insuficiente. No la alcanzas. Esa es la realidad. Están surgiendo conflictos por todas partes y se ve que no hay mucha capacidad de atenderlos. Así es, porque estás muy distante y no solamente estás distante en kilómetros. O sea, a lo mejor en burocracia triplicas esa distancia. Ahora, la distancia entre familia y persona hacia la designación de la Secretaría, ahí hay un abismo. La interpretación entonces es de que lo único que se fabrica de arriba hacia abajo son los pozos, señor. Todo lo más es al revés. Todo lo más es al revés. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ocupamos gerenciar las raíces de lo más profundo hacia adentro. Hablando de cicatrices biológicas, cuando tienes una cirugía contaminada, la dejas abierta para cicatrizar de lo profundo hacia lo superficial. La drenas. La drenas, la dejas que salga, la maduras. Que no se acumulen ahí líquidos. Que no se acumulen líquidos, que si los tapas pueden enclausarte ahí, algo que no ves hasta que sea una crisis. Igual en la política. La semejanza de la parte del microcosmos, del organismo y del ser humano, lo único que necesitamos es hacer la interpretación en el macro para nosotros poder tener uno, la sensibilidad del dictado. Las políticas públicas se hacen en la calle, mirando, observando. ¿Cómo viste esta propuesta del gobernador del Estado hace unos días de aumentar la matrícula en la Facultad de Medicina, de duplicarla porque no hay médicos? Que luego hubo quien dijo, bueno, pues eso no va a solucionar nada, si tenemos laboratorios deficientes y nos faltan aulas, etc. Y una gente ahí me dijo, los médicos se forman en los hospitales y hay cuellos de botella ahorita de todas maneras. Fíjate que yo estoy del cero al cien, yo estoy en acuerdo con el gobernador Miguel Márquez en el 500%. ¿Más matrícula en la facultad? Tiene que haber más matrícula en la facultad y no solo eso, la facultad tiene que abrirse de puertas. O sea, encontrar… Pero los maestros no van a dar clases. Ah, bueno, en esta… Son como tú que andas muy ocupados, vienen a zona franca y tú y no van a dar clases. En esta matrícula, señor, es un nuevo eje y nuevo modelo. Los modelos 2015 se agotaron por las limitantes sociales. La población te creció impresionante. O sea, esta y las demás universidades. Esta y todas. O sea, no hablo de la Universidad de Guanajuato, Facultad de Medicina. O sea, ya no nos hace falta abogados ni contadores, pero médicos y todo. Te hace falta material humano, pensante, profesionalizado y, por supuesto, con muchos muy acrecentados de sabiduría en los espacios de la especialidad. ¿En qué materia? En todas. Porque la educación es la renovación de las nuevas generaciones. En cuestión específico en medicina, la apertura del modelo debe de abrirse al cambio social que está dinamizando Guanajuato y el país. No solamente, por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que en esta mirada municipal lo que necesitamos son especialistas que nosotros entrenemos para hacer la labor de campo en este nivel mano a mano. Más de salud pública o más... Más salud pública, tienes que entender la gobernanza. Yo te propongo entonces, y estamos proponiendo a nivel académico, el nivel cero de salud. ¿Qué es ese? Antes del nivel uno. Antes del nivel uno. ¿Preventivo? Totalmente, y te voy a dar una herramienta. Preventivo yo la tomo como una herramienta. La herramienta de la prevención falló en este país. Tan falló que... Por eso estamos como estamos. Exactamente, que hay un holocausto de la obesidad y un holocausto de la diabetes. Entonces, si nosotros insistimos en la prevención, estamos fuera. Porque ahorita la diabetes, por ejemplo, en insuficiencia renal, te da 50 mil millones de pesos. Lo cual no lo sufragas con absolutamente nada. Pero si nosotros hacemos esta cobertura de nivel cero, entonces estamos proponiendo algo que determinamos como PES, P-E-S, que es perdurar el estado de sano. Napoleón te decía que la educación comienza 20 años antes que un niño nazca con la educación de sus padres. Entonces, esta materia... De qué profundo es usted, doctor. De verdad. Se ve que viene motivado por su participación ayer en el... No, no, vengo... Instituto Guanajuatense de Ciencias Políticas. Así es. Esta nueva apertura a las ciencias de la salud y a la gobernanza de la salud, entonces, yo te podría adaptar ese pensamiento y decir, la salud comienza 20 años antes que nazca un niño con sus padres. Muy bien. Ahí lo dejamos, ¿te parece? Ahí lo dejamos, sí. Es una frase más redonda. Por favor. Bueno, y ya platicaremos. Venimos. Ahora sí, es martes. El martes, aquí estamos y muy felices. Y felicitar al doctor Gabriel Pérez Corona por su participación en el libro, que si me recuerdas el nombre, ¿cómo se llama el libro? El libro es Ciencias Políticas Contemporáneas en el Estado de Guanajuato y la participación en el artículo nuestro es Gobernanza en Salud, Municipalidad, Constitucionalismo y Humanismo Base Estructural. Así es. Un libro que coordinó este IGCIP, el Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas, si no me equivoco es el nombre. Así es. Que ahorita preside Beatriz Manrique Guevara, también colaboradora de Revista de la UNA. Bueno. Señor licenciano. Suerte ahí con ese libro, luego lo conseguimos, luego traemos algunos aquí para regalarle a la gente. Por supuesto que sí, se los traemos y con mucho gusto. Y también vamos a invitar a Beatriz Manrique a hablar de eso. Bueno, yo regreso, gracias al doctor Gabriel Pérez Corona, y estamos ya por entrar en temas deporte, información nacional, internacional y el cierre de la información local. Recuerden que además hoy es Interlínea Semanal.